Corridos 2019, nuevo viaje, puro live rec, vámonos Hay que honguear, por esos hongos vamos a alucinar Nuevos modos para tripiar, nuevo viaje, vamos a alistar Estoy escuchando los colores que me están pasando Cosas raras desarrollando, sigo comiendo como Super Mario En mi mansión te siento como Ricky Ricardo Al viaje de fantasmas estoy mirando, el fraco me anda salvando Es elucinante, es el nuevo viaje Cuando me como el segundo delicioso, es para cenarme Has de probar experiencia espiritual Ojalá no caiga mal, experimentos has de gozar Observando que el sonido que están tocando Grupo anda bien marihuana, yo en el viaje alucinando Con la risa, eso pasa, voy de subida, pasó una hora Pasan unos días, el tiempo es una fantasía Es elucinante, es el nuevo viaje Cuando me como el segundo delicioso, es para alucinarme Grupo anda, yo en el viaje alucinarme A la risa, eso pasa, voy de subida, voy de subida A la risa, eso pasa, voy de subida A la risa, eso pasa, voy de subida Gracias.